¿Horas en la calle 5? Sí, sí, buen día. La calle 5 viene interviniéndose hace muchos años, tratando de convertirla en una avenida más que calle. Se comenzó desde la ruta 40 hacia el oeste, y en una primera etapa hubo una intervención importante hasta calle Mendoza. Después se llegó hasta calle Frías, y hoy estamos encarando una etapa que va de calle Frías a Hipólito y Rigoyen, son más de dos kilómetros, donde queremos seguir el mismo criterio, de convertirla en una avenida, con trochas separadas por un boulevard, con iluminación que le cambie el aspecto, dándole un carácter más urbano, incluyendo veredas, porque habrán visto que en este momento, al haber dos canales, uno de cada lado de la calle, queda poco espacio para banquina, y no hay veredas, y la condición se vuelve cada vez más insegura, teniendo en cuenta que los usuarios son de todo tipo. O sea, tenemos los camiones que van a alpitar, tenemos el transporte público, la red Tulum, que tiene circuitos por allí, el transporte particular de vehículos de todo tipo, y se le va sumando bicicletas, motocicletas, peatones, carretelas, inclusive en algún momento. Claro, hay un desarrollo urbanístico relativamente nuevo, que se suma al movimiento de producción agrícola, que todavía se mantiene, hay emprendimientos turísticos y deportivos, que también generan una demanda de espacio para que circulen por allí, y las condiciones ya han llegado a un punto que ha colapsado. Entonces, sí o sí, se volvió prioritario iniciar esa obra, y la hemos iniciado. ¿Cuánto era y cuánto era el plazo? El plazo son dos años y medio, la obra tenía un presupuesto original de 527 millones, la empresa a la que la adjudicamos hizo una presentación por 800 millones, así que tuvimos que hacer una economía de obra, le sacamos dentro del alcance nuestro el alumbrado público, y pedimos colaboración a otro ente que son más especialistas en el tema, que es la Dirección de Recursos Energéticos, que asumieran ellos esa tarea. Así que estamos achicando un poco el presupuesto de la empresa, y acercándolo al presupuesto oficial. ¿En este caso, por etapas, o sea, digo, más que nada, para la gente que anda por la zona, ¿o se va a bloquear todo hasta que termine la obra? La verdad que no hay muchos cruces que pudiesen permitir un desvío cómodo, así es que vamos a sectorizar el tipo de usuarios. El tránsito pesado lo vamos a desviar por calle 4, y los vecinos de la zona van a tener acceso por esta misma calle, por la calle 5, donde va a estar la empresa trabajando en algún sector, y se le van a habilitar el paso a los que viven en la zona. Y el tránsito de paso, bueno, tendrá algunas alternativas por los barrios aledaños, pero va a requerir de una logística de manejo de desvíos, que está dentro del alcance de las responsabilidades de la empresa, y es en lo que está trabajando en este momento, está preparando esos desvíos. ¿Con sus actividades? Se comenzó, hemos comenzado en realidad el mes pasado, con las tareas preliminares que tienen que ver que la empresa desarrolle un proyecto ejecutivo, el diseño de la obra marca generalidades, define cantidades, pero para hacer la obra se requiere una ingeniería de detalles, una ingeniería ejecutiva, que es alcance de la empresa. Ellos ya tienen una oficina técnica con especialistas, donde están trabajando proyectistas, diseñadores, agrimensores, como para ir marcando la zona de camino en principio, y eventualmente dando soluciones a los temas que lo requieren en el proyecto. ¿Esto es una obra que tiene o que tiene? Este tramo, que incluye desde Fría hasta Hipólito y Rigoyen, es una etapa más, pero no la última. En realidad se tomó la decisión de trabajar en ese sector, porque los desvíos que se podrían utilizar, que es calle 4 básicamente, hoy están impactadas por obras de obras sanitarias. Está el acueducto de Gran Tulum, que una de las ramas viene por allá, entonces no podemos utilizarla como desvío. Entendemos que en la medida que vamos avanzando nosotros en esta etapa, va a terminar o sea que el trabajo, y vamos a poder nosotros darle continuidad a la calle 5, desde Hipólito y Rigoyen hasta Chacabuco, que es otra de las arterias importantes, quedando para un último tramo que permitiría llegar a calle Pellegrini, que ya vincula con el Pitar y con todo.